En abril de 2011, el fiscal de la nación, Eric Holder, anunció el inicio de una investigación encabezada por el Departamento de Justicia a cargo de la inspectora general interina de Justicia, Cynthia Schneider. Mientras se desarrollaba el escándalo, México registró el año más violento desde el inicio de la política de lucha contra el narcotráfico que inició el presidente Felipe Calderón. El Congreso de Estados Unidos también presentó un primer informe que reveló que el objetivo principal de la operación fue el rastreo de las armas e información del cártel de Sinaloa que dirigía Joaquín El Chapo Guzmán. Pero sería bueno saber si el expresidente Calderón sabía o no lo de la entrada de armas en el operativo de Rápido y Furioso.